Bueno, nosotros hemos atendido, como no podía ser de otra forma, y además nos parece que es correcto cualquier tipo de requerimiento judicial. Obviamente, detrás había una intencionalidad política, pero creo que la actitud tanto de la alcaldesa como de Guillermo Zapata, como del resto de los compañeros, ha sido de máxima disponibilidad, porque tiene que ser así, y nos alegramos que la justicia en todos los ámbitos actúe. Lo mismo que nosotros hemos respondido como ciudadanos conscientes de que, aunque a veces por una utilización torticera te crean una incomodidad, pues bueno, que la justicia funcione y cualquier persona pueda ser objeto de las investigaciones. Y en este caso, más allá de la noticia que hemos conocido hoy, pues bueno, yo creo que refleja que detrás de toda esa apariencia, de una exigencia de un correcto funcionamiento, de una fiscalización, pues había unas personas que tenían unos intereses ocultos y desde luego no eran ejemplares a la hora de reclamarnos con esa insistencia y con esas malas formas nuestro funcionamiento y nuestras actuaciones previas.